Buenos días, ¿cómo te va? Rodrigo Sanz desde Sanz y Ordoqui. Acá estoy visitando un departamento ubicado en la calle Arenales 2407, en el quinto piso, Bedea Impar. Esta es la calle Falucho, ahí se encuentra la venta de pastas Los Romanos. A dos cuadras aquí se encuentra la plaza Colón, ahí vemos en el fondo el hotel provincial, a la izquierda el casino y en el medio el mar. Estamos a muy pocos pasos de la rambla, del lugar de paseo, para disfrutar también, para el otro lado, a dos cuadras se encuentra la calle Alberti y dos cuadras más a la izquierda empieza el shopping Aldrey. El departamento es de dos ambientes, tiene balcón a la calle, el piso cambiado en el balcón con este motivo estilo patio, la carpintería en aluminio, aluminio simple. Los pisos del living comedor se han cambiado también, tiene este cerámico imitación madera y va a quedar como lo estás viendo, con este sillón, la mesa, las sillas, la decoración, París, Nueva York, London, MD Cool, bueno. La mesa con las cuatro sillas, el televisor Filco, calefactor de tiro balanceado instalado, las cortinas que dan al balcón en PVC. Hace mucho ruido esa luz que no sé que es una cuestión de programación, de cómo se capturan las imágenes. Si alguien sabe cómo mejorar ese tipo de detalles en la filmación, me lo puede escribir de aquí debajo y yo lo voy a poder aplicar. Las cortinas de bandas verticales, muy delicadas, ahora están corridas para que pueda iluminar bien. Pueden observar lo que es la luz de este departamento sin el aplique prendido. Excelente. El baño que es completo con inodoro bidet y pediluvio. Las paredes del pediluvio están en calacata, cerámico calacata, combinado con este cerámico con arabescos, que se usa tanto en este momento. Un banitori, espejo alto, la mampara es de color grisecito, puerta de acceso al departamento y un holcito de entrada. Súper interesante, importante poder tener algo que es no entrar directamente al living comedor. El dormitorio queda al aire y luz, tiene los pisos de parquet, pulidos y plastificados. También cuenta con un calefactor de tiro balanceado, las cortinas de bandas verticales. Aquí podemos ver el contrafrente que es súper luminoso, se encuentra en buen estado. Pie de cama, soamier, respaldar, las mesitas de luz, el placar. De piso a techo, en melamina. Y lo que nos resta por visitar, es la cocina, que es una cocina muy cómoda, con espacio para el lavarropa. No es solamente el espacio, sino también el lavarropa. Las luces del LED aplicadas en el techo, alacena, mesada, bajo mesada, la cocina es escorial, el lavarropa es DREAN NEXT, y tiene una heladera Patrick de 54 centímetros en esta pared. Muy luminoso este espacio, me gusta este tipo de cerámico también para los lugares como la cocina, quedan muy lindos. Aquí hay una puertita para el escobero. Te queda ya el termo, azucarera, cervera. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, no dudes más y consultá con nosotros. Somos Ansio Ardoqui Propiedades y nos va a encantar poder ayudar a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias. Ahora vamos a ir, una vez que venimos, como siempre, y aprovechamos estos espacios de aire libre para salir al resto del edificio y caminando hasta la oficina. Boris trata de no salir en las imágenes, pero de a poquito lo sorprendo. Vamos a la planta baja. Estamos en la letra E, de este edificio, las paredes con cordlock, pisos de granito amarillo, las escaleras ya están por aquí, dos ascensores, ocupado, tenemos que esperar el próximo ascensor, pero gente con paciencia no tiene problema. Llegó el ascensor, son dos ascensores, están reciclados, acero inoxidable, espejos, los botoncitos, está lindo. Las dos puertas de los ascensores en la planta baja fueron cambiadas, tienen estas de chapa, está muy bien presentado, el edificio cuenta con servicio de limpieza, no con encargado, no con encargado. El arbolito ya está armado, estamos en diciembre del 2022, dos escalones para llegar aquí a la planta baja y salimos a la calle Arenales y Falucho. solamente nos distancian dos cuadras, solamente nos distancian dos cuadras, doscientos metros de la avenida Colón, 334 de sanciordocchi.com.ar una zona linda para tener un departamento en la ciudad de Mar de Plata, porque estamos a un paso de todo, un paso de Güemes sin estar en Güemes, un paso de la playa. Bueno, ahí nos encontramos con unos seguidores del Facebook, Las Flores TV, y cambiamos unas ideas, hoy ya tienen como 25 mil seguidores, son de Las Flores y armaron su canal de noticias en el Facebook en plena pandemia y nos quedamos comentando las experiencias de uno y del otro. Las Flores TV, eso. También los invité a que hagan lo mismo en el YouTube, porque este contenido sale directamente en YouTube y esos utilizan mucho Facebook. ¡Chau, nos vemos! Pero bueno, se sacaron una foto con nosotros, da un poco vergüenza que nos paren y se quieran sacar una foto, pero bueno, así somos. los nuevos inmobiliarios. Otra vez le extrañaba a Boris que nos habían traído unas facturas, gente que no, no, que no, nosotros no conocíamos, la gente nos conocía a nosotros a través de las redes y por el contenido, por el tipo de contenido, la forma de subirlo, la forma de comentarlo, que es por ahí lo que le gusta a la gente. Y le extrañaba. Y bueno, nosotros también viajamos a Buenos Aires a conocer a un crack que es Santiago Magnin y nosotros le llevamos los alfajores. En ese caso, él no nos conocía y nosotros no. Sí, los conocíamos a él a través de todo el contenido que él sube relacionado con actividad inmobiliaria. buscalo, Santiago Magnin. Si sos inmobiliario, te va a interesar mucho. Y bueno, ahí está el claro ejemplo de lo que generan las redes, ¿no? Y la posibilidad de conectar con gente más allá de lo que es por ahí un canal de televisión. ¿Cómo andás? Acá hay para estacionar autos y lavar autos. Porque tampoco hay muchos lugares acá en la zona de Plaza Colón para lavar autos y acá los lavan y lo hacen muy bien. Yo mañana le voy a traer el auto mío. Con el viento, siempre la avenida Colón tiene más viento que la calle Brown. Se debe sentir en el micrófono del teléfono. Quiero decirles que si estás pensando en comprar, vender o alquilar un departamento en la ciudad de Mar de Plata, no consultes con sancio en lo que propiedades. Nos va a encantar poder ayudar a resolver todas las inquietudes inmobiliarias. Tenemos tres direcciones. La Madrid 3314 sanciordocchi.com.ar y avenida Colón 2034. Gracias por seguirnos, dejarnos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. . . . . . . . . Gracias.